Como lo prometido es deuda, bienvenidos a todos los que os acabáis de incorporar a La Persiana y ya tenemos por aquí a Hugo Castejón que ha venido a presentarnos su nuevo tema que ha hecho furor en iTunes y que hoy lo vamos a poner aquí en La Persiana. Muy buenos días, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un poco cansado por estas horas de la mañana, pero por todo lo demás. Todos los artistas que vienen a La Persiana nos lo dicen, oye, es que estas horas para nosotros son letales. ¿Sois los támbulos todos los artistas? No, joder, yo la verdad es que alguna vez que he visto gente que por lo que sea hoy es a las 7 de la mañana que ya están en la radio hablando, la verdad es que es un poquito de la leche, ¿no? Pero sí, hombre, yo me imagino que tiene algo de nocturno todo lo que se refiere a la música y sobre todo a la música así un poco marchosa como la que viene haciendo. Claro que sí, claro que sí. Oye, por cierto, preparamos nuestra entrevista al grupo de La Persiana y decimos, bueno, es que Hugo no para de viajar. Bueno, del 1 al 10, pasando por Melendi, ¿cuánto de adicto eres a los aviones tú? Melendi con el 1 o el 10, porque... Es el 10, es el 10. Porque los aviones, o sea, le gustaban en cierta medida, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí la verdad es que sí que me gusta, me gusta, o sea, yo cuando me subo en un avión me... O sea, hay gente que se agobia tal, yo lo contrario, me siento súper a gusto más en un momento en el que como no tienes móvil ni tienes nada, pues tienes tiempo para pensar en tus cosas, para escuchar música, para estar tranquilo, y eso de estar ahí en el cielo mirando desde arriba, pues lo pequeño que es el mundo y a veces lo grande que lo hacemos nosotros de trabajo, pues yo creo que te da una perspectiva muy buena, así que, digamos, en los aviones encantado. He tenido alguna experiencia mala de esas que dices, hostia, que tenía que haber quedado en tierra, pero bueno, eso siempre pasa, ¿no? Y es un medio muy seguro, o sea, que es muy contento. Lo recomiendas, ¿no? Lo recomiendo totalmente, hombre, también depende de dónde vayas, ¿no? O sea, cuando uno se sale en un avión para ir a Cancún, pues va encantado. No es lo mismo que para irse al chat, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Oye, por cierto, hemos abierto nuestras redes sociales y lo hemos ido anunciando durante todo el día de hoy y han estado llegando preguntas para hacerle a Hugo, así que, bueno, te presento también a los chicos de la persiana, Noemí Fernández y Hernán Bravo, que te van a ir haciendo también alguna que otra preguntita, ¿vale? Muchas gracias. Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días. Entonces... Encantado de estar aquí con todos nosotros. Que sepas que has venido. Has venido ya a sufrir, que lo sepas. Vale, estoy preparado, llevo sufriendo ya mucho tiempo, o sea, que un poquito más aún. No pasa nada. Vamos a ir soltando alguna de las preguntas que nos han ido mandando los oyentes y tú, si también quieres hacerle alguna pregunta, está aquí a tu disposición, aprovecha y escríbenos. Claro que sí, puedes hacerlo a través de todas nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba UNKFM, a través de Facebook, la página oficial de la radio, UNIKAFM, o también la nuestra particular del programa, la persiana, UNIKAFM. Y si eres más lanzado y más atrevido y te apetece poner tu propia voz a la pregunta, pues mándanos un audio WhatsApp al 722-554-715. Eso es, esas son, vamos a ver qué han escrito los oyentes a Hugo, a ver qué le han dicho. Bueno, en primer lugar, vamos con una pregunta que nos manda Silvia, y nos dice que, le preguntáramos por favor a Hugo Castejón, que cómo fue grabar con el productor de Pitbull. Empieza fuerte, empieza fuerte. Bueno, pues la verdad es que muy bien, fue una experiencia muy buena, nos conocimos en Miami, y bueno, yo estuve dando vueltas, viendo a diferentes productores, buscando lo que yo quería, que luego ha sido lanzanoche, pero con esa idea en la cabeza, y la verdad es que estuve hablando con gente que no acababa de entrar en la línea del concepto que yo buscaba, y cuando hablé con Mafio, que es productor y además es cantante también en Estados Unidos, pues enseguida nos metimos en el estudio y él me dijo, y aquí metemos esto, y yo le dije, sí, aquí metemos esto, todo lo tal, y como que hubo un feeling muy importante desde el principio, y ya pues a los cuatro días quedamos para grabar el tema, o sea que hubo muy buena comunicación entre nosotros, y la verdad es que fue una experiencia formidable, tanto que después lo que hemos hecho es, dentro del propio tema original, hemos grabado un pequeño rap que hemos sacado hace una semana y media, y que es la versión original de las de la noche con ese rap de Mafio, que la verdad es que queda muy bonita, y que invito a la audiencia y a vosotros a que lo podáis ver, ese tiene un vídeo de letras, un vídeo de lyrics, que también está disponible en YouTube, y además como la canción está en español, en inglés, y hay veces que uno, pues, hay algunas palabras que no se entienden demasiado bien, porque lo nuestro es más la música que la pronunciación, pues yo creo que está muy bien para ver las palabras, además Mafio como habla, habla el americano muy cerrado, y el español con el acento latinoamericano, que a veces resulta complicado, y que cuando se habla muy rápido y tal, pues ahí se puede ver todo. Bueno, yo te quería preguntar ya, en mi propia cosecha, luego retomamos las preguntas de los oyentes, es si hay alguna razón especial para que tu primer tema sea dentro del estilo dance. Pues yo supongo que tantas noches en Ibiza, y por ahí, en muchos sitios, pues es algo que yo me apetecía mucho, la verdad. Yo desde el principio tuve la idea de que fuera un tema con marcha, que fuera un tema que yo mismo, pues, que me levantara, que tuviera ganas de bailar, y bueno, yo creo que en ese tipo de música, pues, me encontraba muy a gusto, también por experiencias personales, ¿no? Claro, lo que tú quieres transmitir a la gente, que escuche con tu tema. Exacto, sí, yo tenía un poco la idea de eso, ¿no? De transmitir la vida que te da la noche, esos momentos que de repente llegan las luces, y ves a tanta gente de diferentes partes, estés donde estés, en diferentes partes del mundo, ves a mucha gente, y al final, pues, ya sea aquí o en la Conchinchina, pues al final, lo que sientes por la noche es muy parecido, y ese feeling universal es lo que se intenta transmitir con Dance de la Noche, ¿no? Qué bueno, Hugo, nos está dejando titulares, ¿eh? Nos está dejando titulares en dos preguntas que le hemos hecho. Oye, hablemos ahora un poquito de iTunes también, porque digamos que este tema ha sido como una mayúscula, ¿no? En tu carrera, como este comienzo, y esperabas en iTunes que tuviera tan buena acogida de repente, porque ha sido realmente asombroso, ¿no? Sí, la verdad es que no, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? No lo esperaba. Yo he hecho este primer tema con muchísima ilusión, o sea, nos hemos dejado la piel, tanto en la producción como luego en el vídeo, en la composición, lo hemos compuesto como coautores, Mafio y yo, al 50%, y lo hemos dado todo, y yo, pues bueno, tenía por supuesto la ilusión de que fuera un tema que pegara, pero la verdad es que, bueno, pues el estar ahí en el top 5 en iTunes y el tener esas ventas tan importantes, pues es algo que no me esperaba tanto y de lo que estoy súper agradecido a toda la gente que ha comprado el tema y a toda la gente que ha visto el vídeo en YouTube también, ¿no? Claro que sí. Ahora hablaremos también del videoclip, porque quiero que nos cuentes también qué representa ese videoclip, ¿no? Después de esa noche de fiesta, el que tú vayas paseando por ahí, todo el mundo ya destrozado, ¿no? Por la mañana. Sí, es un vídeo, es un vídeo, bueno, estoy también muy agradecido a Gregorio Sebastián, que es además el ganador del premio, de unos premios importantes de la música de 2014, en términos de vídeos musicales, y el concepto que buscamos era justo eso, ¿no? Yo creo que el vídeo empieza, estoy yo llegando a la fiesta, pero al entrar en la casa, ya está toda la gente por ahí tirada, porque la noche... Ha sido muy dura, ¿no? Ha sido muy dura, y están unos tirados en el suelo, una botella por ahí, y otra, una chica encima de un chico, tal. O sea, es todo como el final de fiesta, y luego todo el vídeo lo que hace es, pues, volver atrás y ver cómo fue toda la fiesta hasta que se llegó a ese final. A mí lo que me ha molado del videoclip, sobre todo, es que esa es la parte oscura de la noche, ¿no? El volver a casa, esa pesadez, y tú has dicho, oye, pues nosotros nos vamos a centrar ahí, ¿no? En toda la gente destrozada, aunque, oye, las chicas salen perfectamente bien, ¿eh? Sí, sí, las chicas están dormidas encima de la mesa, pero con el ritmo el perfecto. Hombre, por supuesto. Ya sabéis que las chicas siempre están bien. Si no, no aceptan. Relacionado con el videoclip, nos ha llegado una pregunta, firmada por Noelia Valdán, y nos dice que si fue divertido grabar el vídeo porque se te ve muy a gusto y, sobre todo, muy bien acompañado. Hombre, a ver, siempre es un placer rodar el vídeo con tantas chicas tan guapas, ¿no? Aparte de, por supuesto, de otra mucha gente, ¿no? Y yo me lo pasé fenomenal. O sea, fue súper intenso porque, no sé, empezamos a lo mejor a las 12 de la mañana y acabamos como a las 4 o 5 de la mañana y fue un rodaje muy duro, pero siempre divertido, la gente tenía muy buen rollo y, por supuesto, pues, oye, las chicas, cualquiera que vea el vídeo, pues verá que son chicas muy guapas y que a cualquiera, pues, se sentiría a gusto saliendo una noche con tantas chicas tan guapas, ¿no? Bueno, pues yo en relación con estos seguidores que te están enviando preguntas, yo quería entrar un poquito ahí más adentro en tu corazoncillo, por decirlo de alguna forma, y saber qué se siente al encontrarte de repente un día entrar a Twitter y encontrarte un movimiento que son los Ugers y las Ugers y un Twitter que dice enamoradas, bueno, las Ugers en este caso si son enamoradas de Hugo Castejón y de su música Das la noche y lo que surja, o lo que venga, perdón, es el mejor, ¿qué se siente? Bueno, pues, yo estoy totalmente entregado a la gente que me sigue, me parece que son la esencia de todo lo que hago y es muy difícil expresar lo que uno siente cuando ve que hay gente que está enganchada con tu música y que realmente le llegas y le haces sentir con lo que haces, entonces, pues bueno, yo me siento una especie de esclavo de esa gente en el sentido de que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por ellos y que son mi punto de referencia. ¿Podrías contarnos algo curioso que te haya pasado con un fan o con alguna fan de decir, madre mía, no me lo esperaba para nada esto? Es que no sé si lo puedo contar. Hombre, ya que te has lanzado yo creo que es el momento. No hay censura, esto es como cuando dices me ha pasado una cosa pero no te la puedo contar. Claro. No, no. Bueno, él verá, él verá, él verá. Le dejamos que se lo piense un poquito y ahora si quiere que nos lo cuente, ¿vale? Vale, vale. Oye, Noemí Zanane, me estabas diciendo que nos ha llegado una pregunta pero no por las vías habituales. Vamos a abrir nuestro audio WhatsApp. Abrimos el audio WhatsApp a ver qué le preguntan a Hugo, ¿vale? Genial, son los propios oyentes los que se lanzan ya a preguntarte así que atento Hugo porque vamos a ello. Muy bien. Hola, bueno, yo quiero hacerle una pregunta a Hugo y que no tiene nada que ver con su carrera profesional pero ya que dice que ha estado en Miami me gustaría saber si sabe qué es la bebida El For Loco y si la ha probado y si es así que ya nos cuente. ¿Sabes algo de esto? No tengo, o sea, a ver, sí que he vivido en Miami pero no tengo no tengo la más media idea de lo que es El For Loco me gustaría saberlo porque tiene un nombre que además pues además fue bastante polémico hace poco porque decían que era como cocaína líquida en plan que te pegaba un subidor Lo mejor de esto es que nuestra oyente si nos está oyendo que nos dé la explicación de qué es esta bebida No hay más que hablar Yo creo que está bien porque yo en Miami no he estado Yo le droga hace poco Mándanos otro audio Whatsapp explicándonos brevemente qué es Y ya de paso pues te presentas porque esto también la gente nos manda un audio Whatsapp y no nos dice quiénes son Y no sea publicidad Bueno, a lo mejor también te digo que si se ha hecho muy aficionado a esta bebida a lo mejor quiere mantenerse en anonimato ¿Sabes eso? Bueno, también es verdad Bueno, pues que haga lo que quiera Lo dejamos ahí en stand-by Vamos a seguir con Hugo Castejón preguntándole cosas y yo quería saber también has dicho tuvimos un rodaje muy largo pero satisfactorio y tal cuando estabais produciendo este tema ¿Tuvisteis algún momento realmente duro? De decir es que esto a ver cómo lo cuadramos este buzle o tal o fue todo realmente fluido Pues mira o sea a ver de los momentos más jodidos es lo que sale al final del vídeo que salgo yo subido a al como al techo del chale en el que estamos Sí ahí dando palmadas ese techo en el vídeo no se aprecia demasiado bien tienes que hacerlo con detalle pero es un techo que no es un techo o sea no es continuo son pequeñas barras que no hay una plataforma uniforme en la que tú pudieras estar ¿no? Exacto entonces yo me subí con unas escaleras yo le dije al director que yo quería acabar el vídeo ahí de pie porque yo pensaba que era una plataforma plana y cuando me dijo que no, no tío que no como mucho sentado que estás loco que vamos a tener un problema y yo pero ¿por qué? si solo está a 4 metros pero no pasa nada más te jugaste la vida ¿no? y cogemos la escalera y cuando subí vi que era solo que había como como 40 centímetros y que no había nada más sentado y a toda leche y vamos la verdad es que no se aprecia pero ahora me voy a fijar cuando lo vea otra vez por cierto estamos hablando mucho del videoclip de Dance la Noche pero yo tengo que decir que lo hemos colgado en todas nuestras redes sociales para que la que te guste más pues ahí lo puedes ver está el enlace de Youtube para que disfrutes del vídeo y veas todos los detalles que nos está contando Hugo eso es vamos a seguir y yo quería saber también ¿cómo se le presenta este verano a Hugo Castejón después de tener esa subida tan colosal con Dance la Noche? ¿qué proyectos tienes para que la gente pueda ir a verte? te pueda ver, etc. pues bueno en verano estamos ahora justo cerrando fechas para conciertos en diferentes partes de España y también va a ser va a haber un par de semanas que sean de grabación porque ahora mismo aunque estemos con todo el lanzamiento de Dance la Noche estoy haciendo estoy grabando diferentes temas para pues para antes de verano un tema y luego para sacar varios temas juntos ya en un disco después de verano así que así que bueno lo que pueden hacer es seguirme en mi web que es HugoCastejón.com o en Facebook y en Twitter donde voy publicando pues las diferentes fechas que íbamos cerrando de conciertos que la verdad es que ahora mismo tengo en la cabeza cuáles los días pero van saliendo todos exacto van saliendo claro bueno yo te quería preguntar más cosas y además tengo una pregunta un poco compartida con una de nuestras oyentes Marta Lluberón a través de Twitter nos dice arroba unkfm podéis preguntar a HugoCastejón porque me flipa su tema el porqué de que salgan todas esas ciudades si son algo para ti y yo además quería añadir con cuál de todas te quedarías bueno la verdad es que sí que significan para mí este tema como os decía al principio es un tema es un tema personal para mí son ciudades en las que yo he estado en todas ellas por ahí de un poco de fiesta haciendo un poco el golfo y que tenía en la cabeza y cuando hicimos el tema pues era Miami Ibiza Dubái Cancún entonces me salieron las ciudades directamente porque son son ciudades y todas ellas yo creo que tienen en común que son divertidas en la mayoría de ellas hace además buen tiempo son ciudades de pues donde vas a un poco a disfrutar exacto vas a disfrutar a pasarlo bien y a salir de fiesta ¿no? ¿con cuál me quedo de todas? es que joder ¿has estado en todas? sí, sí he estado en todas jolín un trotamundos sí, sí por eso le digo que como se entretenían los aviones son Miami Ibiza Dubái Cancún Río From Río LA San Tropez y Estambul es complicado es complicado pero pero mira yo te diría que que me quedaría con Río ya que estamos además con el tema del mundial me quedaría con Río yo en Río tuve la suerte de estar en carnaval jolín ya te digo y tanto la mejor suerte y te digo que es una experiencia es una experiencia inolvidable porque allí la fiesta está en las discotecas en las calles durante esos días a todas horas o sea la gente tiene un espíritu de vivir y disfrutar que a mí me impactó oye pues si os parece estamos hablando mucho de este Dance La Noche y yo creo que lo mínimo que podemos hacer es escucharlo ahora ¿no? claro claro por supuesto vamos a escucharlo vamos a escucharlo y a ver que os parece y ya sabéis que podéis seguir tuiteando todas las preguntas que queráis hacerle a un gastejo vamos con este Dance La Noche temazo que lo ha reventado en iTunes ¿estás listo para la party? ¿estás listo para la party? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues aquí seguimos. Estamos con Hugo Castejón. Y yo, la pregunta es obligada. ¿Qué sientes cuando escuchas tu tema? Pues fíjate que aunque lo he escuchado ya unas cuantas veces, me sigue llenando. O sea, tengo ganas de levantarme y de dar un poco, aunque sean estas horas de la mañana, pero de levantarme y pegar unos cuantos saltos. Bueno, yo tengo que decirte que nos están llegando muchísimas más interacciones. Tenemos las redes sociales, vamos, que echan totalmente humo. Las tenemos a full. Y hay una pregunta que es obligada porque nos la han hecho varios de nuestros oyentes. Muy bien, Nani. Los de estos todavía no se lleven por la radio, ¿vale? Gracias. Nani, que estás como Anselmo. Se nota que es una palabra que además apenas usamos en radio, ¿vale? Ollentes, no sé. Bueno, Nani Guevara, Javier Mendoza, todos nos preguntan que para cuándo más, más temas. Pues bueno, estamos, o sea, vamos a ver, vamos a sacar uno antes de verano, que bueno, no sé si será en un mes o algo así, pero vamos, dentro de poco sacaremos un segundo tema antes de verano. Y además estoy en el proceso de grabación de unos cuantos temas más para ya después de verano sacar el disco, ¿no? Entonces yo creo que así a corto plazo vamos a sacar un tema que yo creo que va a gustar mucho a la gente que le ha gustado Dance de la Noche. Es un tema que va en inglés también y bueno, que tiene un toque Dance y también algunos elementos acústicos que hacen que sea una mezcla muy bonita. Bueno, y también en relación con tus próximos proyectos, Melanie Casares nos pregunta que si vas a hacer algún dueto próximamente con algún artista nacional. Pues la verdad es que mira, no, o sea, después del dueto con Mafia que hemos hecho para Dance de la Noche en su segunda versión, todavía no he pensado en el tema de duetos. El segundo tema seguro que lo hago solo y en principio con los que estoy en la cabeza ahora mismo es para hacerlo solo, pero por supuesto muchas veces un tema lo haces solo y luego dices, joe, es que en esta parte entraría perfectamente una voz de tal. Yo creo que lo más seguro que si lo hiciera, o sea, si hago una colaboración con un artista español sería una chica más que un chico porque bueno, ya he hecho con Mafia y ahora pues yo creo que tocaría a una chica, ¿no? ¿Cuál? Pues habría que ver y habrá que tantear. Oye, por cierto, ¿y has pensado únicamente zambullirte en la producción o también te molaría tocar otros palos? Cuando hablas de tocar otros palos, ¿a qué te refieres? No sé, ¿te gustaría ponerte a mezclar o quieres enfocarte también mucho por el lado de ser cantante? Bueno, para mí, o sea, yo soy cantante, eso es, o sea, a ver, yo compongo también, pero bueno, para mí, o sea, mi esencia es el ser cantante, ¿no? Luego también, es verdad que también sé pinchar y he pinchado alguna vez en algún sitio y tal y es algo que me gusta mucho, ¿no? Pero digamos que lo que me define es el más el ser cantante, ¿no? Es lo que realmente más me apasiona. Ahí está. Bueno, pues ya sabes que puedes seguir mandando tus preguntas y parece que tenemos respuesta a nuestro audio WhatsApp de antes en el que nos van a explicar qué es esa bebida del Forloco, ¿no? Respuesta a nuestra respuesta. Respuesta a nuestra pregunta, ¿no? Vamos a ir un poquito de espeso, ¿sí? Sí, sí. Bueno, el caso es que nos ha llegado esa interacción que tanto pedíamos al principio, así que bueno, a ver si nos explican algo, nos sacan de dudas. Vamos a ver. A ver, hola, buenos días. Primero de todo me presento, soy Celia García, una loca de la vida y súper hiper fan de la Pasea Lam, engratada a Hugo, y no me he enterado muy bien de su respuesta porque como estoy en el curro, esa parte me la he perdido. Pero bueno, el Forloco, si digo que es una bebida espirituosa, me quedo cuanto menos corta. Así que que la próxima vez que vaya con Pitbull a Miami, que lo pruebe. Se lo recomiendo o no, no lo sé. Eso, adiós. Se lo recomiendo o no, no lo sé. Ya lo deja, consumo responsable. Ya ves. A Celia le diría, uno, que tenga cuidado, no vayas a salir de la gente del trabajo. Y dos, que la próxima vez me voy a Miami, pues me tendré que poner en contacto con ella porque veo que hay cosas de las que está muy enterada y que merece la pena conocer. Que ella sí que dance la noche, por lo que parece. Sí, sí, sí. Y no solo dance. Pues sí, ahí estaba ese temazo de Hugo Castejón, que no esperaba esa buena acogida, pero que ya tiene cosas en mente, ¿eh? Nos ha dicho que para dentro de muy, muy poquito tendremos otra producción suya. Ojito ahí con eso, porque espero también que nos la pase y la podamos poner aquí en la persiana. Ahí te lo dejo. Por supuesto. Bueno, vamos a ir con nuestro test persianero. Vamos a pasar un poco a la parte más cachonda. No ha sido muy duro, ¿no? No, que va, que va. Ha sido, vamos, totalmente light. O sea, vamos, estoy aquí como si estuviera en un colchón de esos de espuma. Así nos gusta, así nos gusta, hombre. Bueno, pues vamos a hacerte el test a ver cuánto de persianero eres, ¿vale? Te explico, es un test que ya hemos contestado nosotros con anterioridad y vamos a ver cuánto te pareces a nosotros. A ver. ¿Vale? Venga, pues cuando quieras, Hernán. Vamos a empezar con una rueda de preguntas rápidas. Tienes que elegir una opción o otra opción, ¿ok? Empezamos. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Papel y boli o tablet? Tablet. ¿Avión, bueno, o barco? Barco. ¿Dulce o salado? Dulce. Muy bien, perfecto. Vale, ahora vamos a ir con una pregunta, vamos a ponerte en una situación y es que es un clásico lo que te traigo, ¿no? Un amigo tuyo tiene un trozo de orégano en el diente y te está contando la cosa más preocupante del mundo. ¿Qué haces? A. Le digo que tiene algo en el diente. B. Atiendo como si no ocurriera absolutamente nada. O C. Intento atender, pero en realidad solo tengo en la mente. Diente, orégano. Diente, orégano. Bueno, lo primero es que intento alejarme un metro de él para que si se le escapa el orégano no me sepa la cara. Y lo segundo, dependiendo del grado de confianza, pero vamos, yo creo que en todo caso se lo diría aquí, tienes un trozo de orégano, quítatelo. Vale, vamos con la rondita, otra rondita rápida. Carne o pescado, en el buen sentido de la pregunta. Joder, es que esto me quedo con el pescado. ¿Peli de acción o peli romanticona? Acción. Acción. ¿Frío o calor? Calor. ¿Radio o CD? Radio. Ah, bueno, si no te íbamos a dar. Si no, íbamos a sacar la batería de preguntas complicadas. Y por último, ¿pedir permiso o pedir perdón? Eh, pedir perdón. Perfecto, pues ya vamos a poner aquí a la azafata del 1, 2, 3 a calcular. Vale, y luego te decimos. Y luego te decimos cuánto de persianero eres, ¿vale? Bueno, pues nos quedan poquito más de 10 minutos para seguir disfrutando de la visita de Hugo Castejón, presentándonos su nuevo tema, y todavía estás a tiempo de mandarnos alguna pregunta, ¿vale? Sí, bueno, antes de nada yo quiero agradecer a todos aquellos que nos habéis mandado, todos los que habéis participado en la entrevista, porque, oye, se agradece y que está muy bien saber también lo que opinan los oyentes. Claro que sí. Voy a hacerte también otra pregunta, Hugo, que me gustaría que contestaras con sinceridad y es, ¿cómo te verías de aquí a 40 años? ¿De aquí a 40 años? Bueno, lo primero espero que vivo. Y la verdad es que no lo sé, porque, claro, la música pues va cambiando mucho y uno nunca sabe en qué acabará. A lo mejor acabo haciendo canciones rollo Francinatra, ¿no? Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, o sea, puedes acabar como Mick Jagger haciendo básicamente lo mismo que hacías 40 años antes o cambiar de género completamente como ha habido casos, ¿no? Pero bueno, yo me veo más manteniendo una línea no exactamente la misma, obviamente, pero manteniendo una línea similar en términos de música así, algo con movimiento, ¿no? Obviamente, pues un tío con cierta edad pues tiene que cuidar sus movimientos, pero yo después de ver vídeos de Mick Jagger moviéndose como se mueve el escenario con la edad que tiene, pues oye, la verdad es que... Y bueno, con la edad que tiene y con todo lo que ha sufrido su hueco. Con el forloco, con el forloco que ha bebido. Exacto. Que yo también es importante. Eso no es el forloco. Pero a lo mejor es que todavía lleva un poco de dinamita, ¿no? Sí, seguro. Oye, y por cierto, ¿y cómo ves la escena electrónica en general? O sea, el mundo de la electrónica. Pues lo veo muy fuerte, la verdad. O sea, yo creo que es un género que nació como un poco nicho y que ahora pues está invadiendo lo que es la música mainstream internacional y ya son muy pocos los cantantes que aunque no sea de manera continua, que no hacen temas de vez en cuando con rollo dance, ¿no? Cantantes que de toda la vida han sido cantantes totalmente mainstream, ¿no? O sea, comerciales 100%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está convirtiendo, ha pasado de ser un nicho a ser realmente la música... El mercado, ¿no? Exacto, el mercado y preponderante, ¿no? Y al final a todos nos gusta, pues oye, está muy bien, está muy bien, todos tenemos también momentos sentimentales en los que nos gusta pues sentirnos pues un poco así melosos y cariños y tal, pero yo creo que son más... Que la música tiene que animar, exacto, y te tiene que sacar lo mejor de ti, claro que sí. Bueno, pues ahí están las respuestas de Hugo Castejón y yo creo que nos vamos a ir a por nuestro segundo juego porque nos quedan 10 minutos y todavía tenemos ese mundo insólito pendiente, así que, bueno, el próximo paso que te toca, Hugo, es muy sencillo, te vamos a presentar un producto y lo único que tienes que hacer es saber si es de verdad o no, ¿te parece? No te fiques en la forma porque la forma es nuestra, sino en el producto, solamente en el producto. Bueno, es lo que viene siendo una teletienda. Una teletienda, vaya. Vale. A ver, a ver qué tal vendéis. Vale. ¿Estáis preparados, chicos? Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Muy bien, pues nada, cuando queráis, empezáis. Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado. Hernán, deja de hablar por el móvil y ayúdame un poquito a limpiar. Pero Noe, si en lo que tú has limpiado el polvo yo he fregado la habitación, el pasillo y la cocina. Sí, hombre, ¿y qué más? Si no te he visto coger el mocho ni un segundo. Noe, qué poca observadora eres. Mira. ¿Que mire qué? Mis pies. ¿Qué es eso que llevas puesto? Son las única FM Cleaner Shoes. Ni idea, ¿no? Son unas fantásticas chanclas mocho con mocho incorporado que te permiten realizar tu día a día mientras solucionas tus quehaceres semanales más laboriosos. Espera, 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 cacho guarro. ¿Y el fregasuelos? ¿Está fregando el suelo o barriéndolo? Frena el carro, Noe. Las chanclas llevan una doble suela con fregasuelos y agua que se desprende levantamente para evitar el exceso de agua en el suelo. ¿En serio? Como lo oyes. Las chanclas única FM Cleaner Shoes son el invento del siglo y tan solo cuestan 29,90. Además, si eres el primero en llamar, te regalaremos una chanclas versión lija para que puedas restaurar tus muebles mientras ves la televisión o lees en el sofá. No me lo puedo creer. Quiero las única FM Cleaner Shoes y las quiero ya. Se acabaron las horas limpiando el suelo. Pues entonces, no sé a qué estás esperando, llama. Voy a pedirme las corriendo, pero porfa, Hernán, ¿me dejas las tuyas para fregar hoy el salón? Venga, vale. Gracias, Hernán. Y gracias a esta única FM Cleaner Shoes. Habéis cambiado mi vida. Madre mía. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Mira que sois guarro. Nunca en la vida habías sido tan obsesa de la limpieza, ¿eh? Cuéntanos. Todavía el llevar los Cleaner Shoes encima, pasaroslos los unos a los otros, es el auténtico cerdo. Cuéntanos, ¿existe o no existe este producto? Mira, yo te diría, en España eso no puede existir. Yo todavía me lo creería, en plan, el típico anuncio, no sé, para una televisión sulamericana o algo así. Puede ser, puede ser, ¿eh? Eh, sí que, sí que me encajaría más, pero en España yo digo que es mentira. Es mentira. Vale, pues, eh, es mentira, es mentira. Nos lo hemos inventado. A mí, lo he inventado, es la segunda que nos inventamos, pero todo el mundo decís que es mentira, todas las que traemos, que lo sepas, y alguna tiene que caer, ha sido todo de la suerte, igual que vas en carnavales a Río, pues, pues, ha tocado esta. Bueno, yo creo que me he ganado una de colaboración en tu próximo tema, ¿eh? No, además sois muy buenos actores, y la verdad es que me estáis dando ideas de negocio hoy dentro del forloco. Oye, pues, cuenta con nosotros para tus negocios, ¿eh? Ya sé, ya sé, me voy a financiar el siguiente vídeo. Pues, por lo menos, coge una casa que el techo sea uniforme para que no te mates. Que luego lo pasas mal. Oye, tiene que ser complicado, ¿no? Que estar ahí manteniendo el equilibrio y encima dar buen rollo a la cámara. Es que además te puede dar contenido para el gimnasio, ¿no? Lo podéis vender como que haces ejercicio mientras, ¿no? Porque moviendo los pies por ahí haciendo el pino. Claro, sí, 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 totalmente. Así que es verdad que en la televisión por ahí, en Miami, por ejemplo, la televisión se oye en cosas, yo digo que en España, ¿no? Porque en España el rollo teletienda se vende menos, pero es que en Estados Unidos... Es furor, ¿no? Es furor. Y yo conocí, de hecho, en Miami una persona que se dedicaba a eso, que estaba, por cierto, forrada vendiendo esas cosas. Y que me decía que, me decía pero abiertamente, que en el 95% de los casos las cosas no funcionaban, de verdad, que era mentira, pero que da igual, porque la gente, una vez que lo compraba, le daba tanta presa devolverlo y quejarse y tal, que al final se quedaba con ello. Fíjate, claro, en vez de trastear y tal, y te forras, fíjate. Modos de negocio que estamos dando también, para que Hugo se forre. Yo ya sé a lo que me quiero dedicar. Mil gracias a todos los oyentes por su apoyo y por estar ahí, y por supuesto a los amigos de Única, que me parece que tenéis un equipazo y una radio que está rompiendo moldes. Así que felicidades y hasta pronto. Bueno, Hugo, Hugo Castejón, que en breve sacará nuevo tema, y que ya sabéis, vamos a colgar su videoclip, también esa nueva colaboración con Mafio, en la que hacen un dueto, la tendréis disponible en nuestras redes sociales, y sobre todo agradecerte que hayas estado aquí, que hayas venido y que hayas madrugado como artista, que tanto cuesta. Cuesta, 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 pero para estar con vosotros, a tupe, vamos. Bueno, por cierto, la entrevista la vais a poder volver a escuchar en lapersiana.eu, ya sabes, nuestra página web, y ahí la puedes escuchar cuando quieras. Eso es, también se la mandaremos a él para que la tenga, cuando quiera, o al tesoro. Eso es. Y nada más. A guardar en cofre en casa. Bueno, Hernán, y muchas gracias también, nos escuchamos mañana a las 8. Eso es, me voy diciéndote que eres un 73% persianero, estás ahí en el notable, así que enhorabuena. Y bueno, en el colegio sacaba suficiente, así que... Bueno, pues eso que te llevas. Muchas gracias, Hugo, y esperamos seguirte la pista, y que sigas sacándote mazos como este, ¿vale? Mil gracias a vosotros, y hasta pronto, amigos. Hasta luego, te quedas con Raquel Marina, nosotros seguimos con la persiana bien arriba.